Máscara Fighters Mini Película 32, Franco Alvarez Reflections Art Piece. Bienvenidos, aquí van a ver a Franco Alvarez en todas sus formas. Aquí empiezo dibujándole la cabeza y su versión normal de Máscara Blue, igual su versión de Energy Star y su versión de Huérfano. Sus cabezas y ahí el Energy Máscara en la esquina. Ahora le empiezo a poner un poco de detalle, un poco de color, como se hace. Y ahí pueden ver que está creciendo más el pelo, más detalle, cosas así. Pintando la Máscara, ahí estoy yo, rapidito. Ahí está, completamente escaneada en la computadora y ahora limpiándola un poco. Y ahí está completamente hecho. Reflections Art Piece de Franco Alvarez. Gracias por ver este video. Fin.